¿Qué pasa? Hola, Justin. Me alegro mucho de verte. Me has sorprendido durante mi pequeña siesta. Necesito descansar un poco antes de mi gran noche. Me gustaría mirar tu gran libro contigo. Lunot, ¿puedes traérmelo, por favor? En mi biblioteca guardo un libro sobre cada niño del mundo. Y aquí está el tuyo. Tienes diez años, ¿no? Y te encanta jugar juegos. Ha sido un placer verte con mi consola portátil del Polo Norte. Espero que vuelvas pronto. La señora Claus, los elfos y yo tenemos muchas sorpresas para ti. ¡Feliz Navidad!